Hoy para conocer la lengua de mi mamá, mamá, que todas le preguntemos, que tú no conoces tu historia. Mami, mami, no cojas el rato. Tengo un dúo en la garganta, yo tenía que decírselo. Andrea Valdirí quiso hacerle una broma a su mamá, pero no le salió como esperaba. Al principio todo fue muy bien, pero luego se fue complicando todo. Queridos compatriotas, hoy para conocer la lengua de mi mamá, mamá, que todas le preguntemos cuándo va a conseguir marido, que mi papá se realizó. Y yo soy un personaje, yo la amo, miren qué cutia, me voy a insultar. Miren, esta flaca bella, bebé, afro, cutrichor. Ah, ¿cómo te parece? Pon para arriba modelo, parece que me deja usar los cutrichores. Miren, mamá, la misma personalidad mía. Arrán, m**** de joven. ¿Para cuándo el marido, Carmen Valdirí? ¿Para cuándo el marido? Noviazita extranjera para los papeles. Mi mamá, mejor, yo no necesito vivir en marido. ¿Y mi papá consigamos ir tú nada, dejas? No importa tu papá porque es puerto, pero yo no me enredo con cualquier tipo. No, miren, yo soy exigente. Mira, sí, me tiene la gente aburrida. Todas las niñas me preguntan, ¿y cuándo vas a tener novio, cara? Ay, ¿por qué tengo uno que siquiera te rasca el espalda? Porque si yo tengo un palito, vaya, me rasca la espalda y me rasco la espalda. La mamá de Valdirí continúa diciendo que le dicen mucho que necesita un hombre para satisfacer sus necesidades y así respondió. Entonces me hizo un estúpido el esposo de una amiga y dije, ay, Carmen, y dije que conseguí a alguien, tú sabes, tú necesitas un hombre, ¿qué? No sé, usted también, usted no sabe que si te lo consigue, funciona mejor que la que sí tienes entre las tres. Yo tengo cuatro, y el último que traje es Nueva York, ¿sabes qué? Votan lo que sabemos es tu mamá y dulce porque es leche condensada. ¿Qué es lo que más has ratado en redes que hayan dicho de tus hijas, mamá? Ay, han dicho tanta cosa que te voy a decir una cosa y la recuerdo del hijo que me dijo por Instagram que qué sentía yo siendo la mamá de las p***as de Barranquilla. Yo le daba a mi amor, también eso no me ofende, que tú no conoces tu historia, que tu mamá arrancó el mismo p*** que trabajé yo. Y tu mamá no se cuidó y a ti te dicen siete leches y tú siempre has querido saber por qué te dicen siete leches, porque tu mamá no sabe quién es el papá. Y a tu papá lo clavaban en un cuarto. Y por eso era que gritaba un hombre, nadie sabía que era el papá tuyo, gran p***o, era que gritaba en el cuarto. Usted, imagínate lo que eres tú, tío de quién. Mami, no cojas el rato. Andrea Valdiri muestra una foto de su mamá donde se le ve con un traje de mona diciéndole que cómo hacía si era vulca. Miren a mi querida madre, mona. Mami, ven acá. ¿Y tú cómo ibas a hacer en ese convento? Hablando así con ese convento de monjita. Tú ibas a corromper un poco de mujeres allá. No, no, yo no era monjita. Mi joven, lo voy a hacer en la escuela, ve. Y conducir, uno cuando conduce, su joven, lo voy a hacer en la escuela, ve. Pero no decía ni un ajo en mi casa. Mami, yo no te pinto monjita, mami. Yo hubiera sido una serie de cabrón. Uuuh, mi amor. Los c***os hubieran sido juiciosos. Ay, 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 amame. Ay, mami, yo te amo, eh. Te amo, marita, que salí con una vaina que me saca la c***a piedra. Pero te vas a caer, mami, te vas a caer. Sí, te amo, te amo, te amo. Ya te queda, ya te queda. Deja, que te muñe. Mami, yo te disfruto cuando estés allá arriba en el c***o me vas a hacer mal. En el c***o, mami, que te voy a dejar salir en las noches. A ti, a Saruma. Saruma, te voy a salir. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí en Lo Más Top.